Música ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que yo tengo un perrito hace 20 días que nacido lo tengo y lo solté a que fuera a hacer kiki y cuando fui a ver ya no estaba mi perro, no sé quién se me lo haya llevado. Por favor, yo quiero que me devuelvan mi perro, que me lo devuelvan porque yo no sé qué va a hacer sin ese perrito. Yo ya llevo 10 años con él. ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias! ¡El piwi ve a eso! ¡No, esta es mi! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está? ¡Gracias!